Música Bienvenidos a Vida con Marisol Gracias por estar aquí el día de hoy conmigo Esta solución te va a ayudar con diferentes plagas Como hongos, bacterias, la mosca blanca, araña, cuchillilla Ahora les voy a mostrar los tres productos que vamos a utilizar El primer producto es el café Segundo producto es el agua oxigenada El tercer producto es el líquido para la vajilla Las medidas van a ser Medio galón de agua El café, agua oxigenada y líquido de platos Va a ser un cuarto de taza Música 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 Bueno, quisimos hacer el video un poquitito diferente esta vez Para que se rían un poquito Pero ya nos vamos a la parte de atrás de la casa Esto es un árbol de acerola Tiene unos cuantos honguitos diferentes Tiene un poquito de cochinilla Y un poquito de araña Este, la rojita Así que con esta solución Es súper buena Para este Tus plantas que son de fruto Porque no podemos ponerle químicos Ya que vamos a ingerir estos frutos muy pronto Ya comenzó la primavera Y cuando comienza la primavera Estas diferentes plagas Le gustan atacar a estos arbustos Aquí me ven Esto es un palo de guayaba Y tiene la plaga de negrilla Esta, esta es una plaguita Que se va, va cubriendo alrededor de toda la hoja Y si tú no coges a tiempo Este tipo de hongo Puede llegar a matar a tu planta Esta solución yo la llevo usando Bastante tiempo Y es excelente Excelente La uso como les dije Para mis plantas Que son de fruto Aquí en este En este canal Vas a encontrar un videito El videito anterior Les mostré todo el jardín Incluyendo el de la parte De al frente Si te gustan las plantas La naturaleza Creo que ese videito Te va a interesar Si te gustan las plantas Continuaremos cuidando nuestros aldíes, nuestras plantitas y le estaré dando diferentes tips. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Bendiciones.